Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote El viento acariciándolo, y yo loco de besar tu boca Poniéndome romántico, tengo lo tuyo, baby agárrate Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote Hey mamá, me gusta probarte tus besos y más conectarte, cuesta pa' eso Yo me como en la mini y te beso, suavecito y con calma El DJ poniendo la music, la que me pone a sonar sin parar No creas que nadie me contara, por eso estoy aquí, contigo Le gusta la beira, se suelta el pelo y le mete al tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby, contigo baby Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby, contigo baby Le pasé el vacío por el pasillo, soy que corto como cuchillo Medio bolsillo, tranquilo yo la pillo, no se pone difícil la tengo en el bolsillo Casona, la disco es redonda, y yo dando la vuelta pa' que no se esconda Mucha onda, de belleza una ronda, ella va de caricia, de beso y ella se monda Le gusta la vaina, se sube el pelo y le mete el ta-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete el ta-ta-ta-ta-ta Si te la disfruto de un noche metiéndole duro el ta-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete el ta-ta-ta-ta-ta Ahí vamos a ver el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Me siento demasiado bien